¡Macho el pantalón! Esta canción, este, se la vamos a dedicar especialmente... No, no, aquí especialmente, especialmente para la Virgen de Guadalupe, hoy 12 de diciembre, festejando a la Virgen de Guadalupe. ¡Los venenitas! Para la Virgencita de Guadalupe. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarle! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que usted nació, nacieron hoy todas las flores! En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. ¡Levanté, seré mañana, mire que ya amaneció! ¡Especialmente para la Virgen de Guadalupe, hoy 12 de diciembre! ¡Y sus mañanitas! Ya que no podemos dar el rosario, estamos cantando los mañanitas. ¡En vivo! ¡Empresas con el edad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quisiera ser el solecito Para entrar por su ventana Para entrar por su ventana Y darle dos buenos días Acostadita en su cama Volaron cuatro palomas Volaron cuatro palomas Por el todita las ciudades Hoy por ese río de lupita Le deseamos felicidades Entre casas y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de las lupes Le venimos a cantar Aquí en el barrio de la Virgen de Guadalupe, gracias ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! Gracias por ver el video.